Muy buenas, bienvenidos a mitos y respuestas del fitness y hoy vamos a hablar de por qué no estás perdiendo grasa corporal y si sirven o no los quemadores y el HIIT. Cuando no perdemos peso es por un motivo muy pero muy simple, estamos consumiendo más calorías de las que gastamos y para perder peso lo único que tenemos que lograr es un déficit calórico. Entonces, partiendo de ese principio de que tenemos que estar consumiendo menos calorías de las que estamos gastando, ¿sirven o no los quemadores? ¿Qué hacen los quemadores? Los quemadores son un pequeño plus para gastar más calorías. El quemador a partir de la termogénesis, que se genera de diferentes formas, algunos quemadores tienen cafeína, muchas inas, que terminan con muchas inas, buscan gastar un poquitín más de calorías. Ahora, lo que nos va a dar el quemador en comparación a si estamos comiendo 500 calorías de más, es imposible que podamos perder grasa por meter un quemador. El quemador ni siquiera es necesario usarlo y en caso de que lo quieran usar, únicamente sirve, piénsenlo como un nadador que ya es profesional. El tipo entrenó por 10 años o entrenó por una buena cantidad de tiempo y el tipo quiere mejorar una milésima de segundo, entonces necesita ese traje que le va a hacer esa diferencia. Si el quemador es lo mismo, si lo quieren usar, úsenlo cuando están en ese momento y necesitan perder dos kilitos más para estar como quieren. Fuera de eso, déficit calórico, entrenar, ser consistentes es la única fórmula. HIT versus cardio tradicional. Básicamente el HIIT es un estilo de cardio que en vez de estar haciendo continuo por mucho tiempo caminando, trotando, lo que vas a hacer son periodos en los que haces intervalado 10 segundos de alta intensidad por 10 segundos de descanso, o 20, 15 segundos de alta intensidad, pueden ser saltos, pueden ser piques, pueden ser diferentes tipos de maneras de hacer ese cardio, por unos segundos de menos intensidad y el periodo de tiempo total generalmente son 10, 15, 20 minutos. Y el cardio tradicional es cardio tradicional, caminar media hora, trotar media hora continua, 40 minutos, etc. La particularidad que va a tener el HIIT, a diferencia del cardio tradicional, es que vamos a entrenar en intervalos. Cada intervalo va a ser muy intenso, pero más corto de lo que sería un cardio tradicional. En el descanso que va a haber en el medio de cada intervalo, vamos a estar muy cansados y muy fatigados, vamos a estar llenos de ácido láctico. Y es en ese mismo descanso que nuestro ácido láctico se va a regenerar, se va a transformar en energía a través del ciclo de Cori, y la energía para que se dé este proceso, sale nada más y nada menos que de la grasa. También lo que va a pasar en el HIIT, es que cuando terminemos vamos a estar mucho, pero mucho más agitados, nuestras pulsaciones van a estar mucho, mucho más arriba que cuando hacemos un cardio tradicional. Y esta pequeña deuda de oxígeno, lo que va a provocar es que sigamos quemando calorías aún terminada la actividad. Entonces, ¿es mejor el HIIT que el cardio tradicional para perder grasa corporal? La realidad es que cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus contras en relación al otro, como habla el Huaco. Pero al fin y al cabo, al final del camino, podés hacer HIIT o podés hacer cardio tradicional en tu periodo de definición o para perder grasa. Y si haces las cosas bien con los dos, vas a tener excelentes resultados. Y de nuevo, quizá, a lo último es como, ok, me queda un kilito y no sé qué hacer, che, hagamos HIIT que quizá te sirve un poco más. Y eso también depende de cada uno, a algunos les sirve más, menos. O mismo hay gente que ni hace tanto cardio y tiene excelentes resultados. Entonces, el mejor al final del día es el que a vos te sientas, te vas a sentir cómodo, lo puedas mantener en el tiempo. Eso es fundamental. Puede ser o todo el tiempo heroico tradicional, o todo el tiempo HIIT, o un mix entre los dos. Pero siempre al final va a ser eso. ¿Qué cardio a vos es el que más te cierra? La clave está donde encuentres la consistencia. Venías progresando como un campeón, venías concentrado, enfocado en tus resultados y apareció ese cuarto kilo de helado, apareció esa torta llena de dulce de leche. ¿Qué haces? Cuando estas cosas pasan es un buen ejercicio mental ponerse a pensar y poner en perspectiva. ¿Qué nos puede dar una cosa? ¿Qué nos puede dar la otra? ¿Cómo me siento mientras lo estoy haciendo? ¿Y cómo me voy a sentir después? Por ahí lo más probable es que cuando estemos arrasando con esa torta que nos dio una terrible tentación, sintamos placer pero en el momento. Y en el resultado, una vez que termina, sintamos que la bardamos, nos sintamos muy culpables. Pero de la otra forma, siguiendo en línea con nuestro proceso fitness, siguiendo en línea con lo que sea que queramos alcanzar, nos vamos a sentir quizá incómodos, quizá agotados durante el proceso. Pero vamos a sentir una terrible satisfacción cuando veamos el resultado. Totalmente. Es un juego constante entre encontrar el placer. Son contradicciones a veces porque disfrutás la comida, no es que no vas a disfrutar de comer. Y mismo comiendo fitness podés incluir un montón de cosas riquísimas. Pero al mismo tiempo sabes a largo plazo o por lo menos el objetivo final cuando hiciste las cosas bien, cómo te sentís. Entonces, tener esa capacidad de cuando lo estamos por hacer, reconocer, che, ¿cierto? Que si yo hago esto, después me siento de esta forma. Entonces, el placer está en ese reconocimiento y ni hablar al final. Y ni hablar cuando empiezas a tener resultados. Ni hablar. Son, entonces, todo un conjunto de cosas que es uno el que se tiene que ir entrenando y también uno encontrarle su manera. Hay gente que directamente dice, no, no me tienta. Porque se creó como esa realidad en la mente que no, no me tienta. Hay otros que realmente se tientan, pero dicen, mirá, encuentro el placer en esto también. Entonces, te buscás la forma de comer cosas ricas siempre y siempre se puede hacer, pero es ese juego constante. Y otra cosa importante también es, si venís haciendo las cosas bien, si venís metiéndole al fitness, venís progresando, etcétera, etcétera, etcétera. Y labardeaste. Es muy importante, generalmente toda nuestra atención se nos va a ese micro momento de que labardeamos y comimos mal. Y es como, desesperación, no sé qué hacer, labardeo, soy un boludo, soy un boludo. Y es como, ok. No sirvo para esto. Y es como, no sirvo para el fitness. Y es tipo, chabón, flaca, estás viendo todo lo que venís haciendo. El 90% lo hiciste bien. ¿Por qué te enfocás en ese 10% o ese menos 5% o una hora que labardeaste? Si venís tres semanas haciendo todo perfecto. Entonces, eso es muy importante. Como seres humanos tendemos a enfocarnos en eso que resalta y darle toda la importancia. Porque hace tres semanas venís haciendo las cosas bien, se hizo usual en tu vida. Y ahora de repente pasó algo y es como toda la tensión, desesperación. Y ya está. Esto es difícil, es difícil, es difícil. A ver, lo más difícil en el fitness es cuando te pasa algo de eso, agarrar y decir, ok, ya está, seguimos. Boom. Pero pongan las cosas en perspectiva. Tipo, es un micro momento. Y si venís haciendo las cosas bien, no pasa nada. Seguí, constante, aprendí ese error, pero no pasa nada. Lo más importante que tenemos que entender es que cada pequeña acción que realizamos en el día es una pequeña oportunidad para acercarnos más o menos a esos objetivos o resultados que perseguimos. Nosotros somos los que deciden. Totalmente. Hay una frase esta buena que es, somos tan buenos como nuestra última acción. Entonces, cuando nosotros nos atamos a lo que hicimos antes y no tomamos acción, o sea, todo el tiempo tenemos la posibilidad de volver a ser buenos, de cierta forma. Es decir, ok, mirá para atrás cuál fue tu última acción. La recontra, la barrié con una cheesecake de olio. Madre mía. Bueno, ok. Desayuno de la semana del próximo día. ¿Qué vas a hacer? Me levantico muy bien. Ok, ya está, quédate con eso. Esa fue tu última acción. Y al mismo tiempo no te agarras de haber hecho todo bien, porque si haces todo mal después, también va a pasar lo mismo. Es una tira y pie de dos lados. Nos definimos a cada momento. ¡Uh! ¡Sólido! Esto fue el video por hoy. Ojalá te haya servido, te haya gustado. Si fue así, dale PAKING, me gusta. Suscribite al canal de YouTube. Esto es todo. Esto es JuegoPack. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!